¡Ay, ay, ay! Yo me voy para Tequendama los domingos a pasear Con mi linda provinciana la cumbia voy a bailar Con mi linda provinciana la cumbia voy a bailar Formaremos la parranda Allá en el Tequendama Bailaremos la chayanca Allá en el Tequendama Tomaremos aguardiente Allá en el Tequendama Y también nos bañaremos Allá en el Tequendama Para que mire la belleza al Tequendama te convido Para que mire la belleza al Tequendama te convido Pero si tú me desprecias allí mismo me suicido Pero si tú me desprecias allí mismo me suicido Formaremos la parranda Allá en el Tequendama Y también nos bañaremos Allá en el Tequendama Formaremos la pachanga Allá en el Tequendama Aguardiente tomaremos Allá en el Tequendama ¡Clarole,Clarole ! ¡Clarole,Clarole,Clarole! ¡Ey, Mirror,Clarole! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya!